Es un instrumento también característico de la familia Miranda. Quiero aclarar algo. Siempre se considera como el tingotalango. Ustedes saben que el tingotalango es representativo de la zona central. Se piensa que tiene relación con el tingotalango y con un instrumento venido de Haití que los migrantes haitianos trajeron, el caolín. Pero la historia que rodea la tumbandera la hace única de la familia Miranda. Es decir, según nuestros abuelos, nuestros tíos, la tumbandera es una trampa para cazar animales. Ellos se ponían en el bosque a cazar trampas más grandes, amarradas con vejusos. Y una vez que pasó un animal y soltó la cuerda, por ello se le ocurrió que tenía un sonido muy musical. Y una de las personas que estaba en el lugar se llamaba tumbandera, un anciano. Y como ayudó a hacer la trampa y el instrumento, le pusieron tumbandera. Es como el tingotalango, pero la historia la hace única de las familias Miranda. Y eso está ya en libros así. Así que es representativo también de nuestra familia. Es un hueco en la tierra, como caja sonora, como la tumbadora, como el bongó, tapado por una llagua, elemento totalmente natural, con una vara flexible de guamá. Debe ir amarrada a un gajo. El gajo se cayó. Porque es muy peligroso si se tapa. Anteriormente usábamos la tripa que usaba. Nuestro abuelo lo usó y la vimos. La tripa de justicia tratada, muy fuerte, mucho más fuerte que la cuerda de bajo, o la tripa de pato. No sabemos cómo conservarla y actualmente usamos una cuerda de bajo. Eddie Miranda es quien la, la líder del grupo, quien la toca. Y estos elementos han viajado desde el Ciego de Ávila hasta Guantámenes. Como ustedes ven, todo esto que está aquí. Yo voy a cantar, eh. Vamos a cantar. Yo he nacido para ti, lejos, solo, 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 solo ¡Gracias! ¡Gracias!